Venga Hola chicos soy Tretton, esto ha sido una especie de gameplay comentado Hoy estamos en el cuarto episodio de Cooperativo Battlefield 3 con The Barma Y venga vamos a ver que tal se nos da Estamos aquí que no cagamos Porque ya nos han matado como 4 veces Ven aquí, ven aquí, corre, ven aquí Ven, ven, ven aquí Joder Mira esto, mira esto, mira la puerta esta Ah, bricado Tú, tú, tú Y la ventana esta también Mira, y la fue ya esta Si es que... Es que, es que, es que son malos Estos, malo Estos son los nos que han mandado pa que mueran por si acaso Y luego están los pros Los pa... Diría... O sea, no lo sé Uy, ven aquí 45 como mola Estar, estar Venga, vamo Mira, mira, mira Soy negro, no me ves Venga pero, ¿A que no me ves en la oscuridad? Venga, concentración, concentración. Ven aquí, que tiene que decir que la puerta está atascada. Es joder, está atascada. No, 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 quita, quita, que me he matado bien. Pero si yo no estoy ahí. Qué puta, tío. Me ha remontado. En vez de reventar la ventana... Y a mí me acaba de hacer lo mismo. Pero está remota. Sí señor. Sí señor. No te usamos. No, ¿eh? Tú estás dando a mí, hijo... ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Sino... Solo apenas. Marco los malos. Pero como se marca, tío. Ya, puntando a alguien a la gente Hostia, eso no lo sabía Tío, en el jugador también se hace eso ¿En serio? Claro, tío Yo cuando pulso la Q me salgo del localizado y cosas así Claro, tío, pero si no la dejas pulsado Solo la pulsas y la sueltas enseguida Ya se hace eso, tío ¿En serio? Sí, tío Me acabas de descubrir un mundo Eh, eh, que no me va el teclado Ah, ya está, arreglado A mí el ratón, a ti el teclado Sí, son los hijos de puta, venga, vamos Es que ya podemos salir de aquí Venga, por favor, por favor, no Esta vez no Esta vez que no nos fue el tío A otra puerta, vamos A otra puerta Mamá, tengo hambre Yo voy a disparar por la cintilla porque... Ahí, me salvé, me lo conseguí Era ahora Es que aquí siempre hay un hijo de puta que se lo lea Oye, vive Por lo que él paga A ver, es que esto es malo Malo, se nota que lo hacen sin ganas, tío Se nota el tiempo de la opresión de los... Supervillanos Que no Que dices, que el supervillano de Austin Power Sí, es que, es que se nota que les paga mal Por eso no... Por eso escuchan contamos de él Por eso su palanso de gomas Y tengo cincuenta mil balas y no muero Justo Porque esto en realidad es todo hateful, ¿sabes? No es la guerra de verdad ¿Qué dices? Esto es verdad Sí Yo siento el dolor Tú, tú sientes muchas cosas Pero es por culpa la droga Mira, que puta pasada Ronco la lámpara y persigo el brazo Es la hostia Esto, señores, es Battlefield 3 Totalmente realista Para Roja Ven, dime ¿Tienes un pinto mapa de close quarters, Javier? Hostia, pues que mierda Sí, suena así, eh Tampoco le... No, pues no me gusta Ya, a mí te has jugado Yo nunca he jugado Me compré el DLC, pero nunca he jugado Balas No, 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 mierda, estoy jodido Cuidado Quita, quita, quita No, no, no vayas No, no hagas el cacudo Me quedo ya cubierto, tranquilo Pero, ¿estás vivo? No, no estoy corto ¿Y dónde coño estás? Sí, estoy ahí, pero cuidado, que hay mucha peña Aquí hay mucha peña Todavía no vayas Reviveme primero Yo te juro que no te sado Vale, aguante hermano Oye, curante Vale, respira Técnica secreta Técnica secreta del Kame Kame ¡Ja, boom! Ya está, ya está Voy a por balas No me han quedado muchas Ya está Es un puto gitano, ladrón ¿De qué? ¿Ladrón de rodanadores? Ladrón de balas Que va robando balas Las balas que te disparan Te las coges y te las pones en la metralleta, cabrón Sí, no sé Oh, como alumbra esto Como mola Venga, vamos, corre Que ya estamos ahí Ya Bellado ¡Ay, ay! ¿Que te la pegas? Animal Ay, que mal la pego Ay, que mal la pego Espera, para, para Quinto ahí Prepárate para reanimarme Quiero probar a... A ver, ¿qué pasa? No mueres, no mueres Ah, no, pues no Es que lo acabo de hacer yo Pues que eres tonto Porque... Porque eso Ala, ala Que aún no hay malos No Si en realidad son buenas personas Ya Lo único es que no las has escuchado Cuidado que estoy muerto, eh Cuidado Pues ven para acá Yo no pienso entrar ahí Voy para allá Anda Un calvo que viene para mí Te vas para donde no es 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 Pero ven que no hay nadie Acá, me he pagado No te muevas No te muevas Me cago en el... Tío, me estoy muriendo Tío, me estoy muriendo Ven y resucítame, lo normal Tienes una cara de... Tienes una cara de... Si... Eres peor... Eres peor que... Eres peor... Les pagará... Mira, esto es... Esto me recuerda a... A Slender Ahora te son un Slender Man Eh, los gráficos flipa, eh ¿Qué? ¿Flipo con qué? Que flipa, están ahora súper currados Yo... Parece que esté en un sitio de estos de verdad ¿Qué dices, tío? Viva la ironía Ja, 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 ja Ah, no eres tú Sí, pero si lo ponemos en ultra ya verás Pero no te me pongas por medio Mata a ese, hombre, mátalo, mátalo Ahí está Ya está, ya tenemos un coche Eh, ¿conduzco yo? Hijo de... Conduzco yo No, déjame conducir a mí No, yo quiero conducir... Para, para, ¿cómo conduzco? ¿Cómo conduzco? Para, para, para Opa Qué musicón, eh Oye Tercera persona Tercera... No, no, hay que conducir... ¡Hola! ¡No, tú! Que vamos a perder la misión por esto, tío Pero calla, que soy yo Es que he escuchando la música Gracias, tío Que... ¡Gacha con el otro! ¡Niga! ¡Niga, niga, niga! ¡NOO! Le hemos jodido Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Seguro que es por aquí Me ha jugo Escucha... Eso... Tú, carnet no lo tienes, ¿no? Eh... No... No sé por qué, pero... Rasta... Tú, Rasta... No, que no es por aquí No, aparcar, no Eh, pero que no aparques, tío Paralelo, tío Tío, aparcalo, paradelo Ya está Si es que esto es fácil ¡Vapa! Lo que me mola es la canción Oh, yeah, niga Venga, que nos lo hemos pasado Vamos en racha, tío Bueno Ya está Con esto Mira, yo soy el blanco y tú eres el negro No sé... No sé por qué Creo que este juego es racista Pero bueno Hasta aquí todo... Hasta aquí hemos llegado, tío Bueno Eh... Esto ha sido otro capítulo de... Battlefield 3 Cop Espero que os haya gustado, chicos Os dejaré el canal de Barman en la descripción Como siempre y... ¡Suscríbete al canal!